Para todos ustedes, adorables damas y distinguidos caballeros, aquí, desde mi galería de recuerdos, de vivencias, de ensueños, que quiero compartir con ustedes. Gracias a ustedes, porque ustedes, mis amigos, mis seres queridos, mis compañeros de trabajo, ustedes, aficionados al teatro, ustedes que me han visto a través de los años, por las pantallas televisivas, gracias a ustedes, Sergio Plainer es lo que es. Comenzaré esta breve historia con algunos datos biográficos. Este es Sergio Plainer, cuando tenía un año. Nació en Buenos Aires, Argentina, un 23 de marzo de 1939. Y a partir de 1962, cuando fui contratado por la compañía de la eminente actriz azteca Doña María Teresa Montoya, llegué a mi México, a mi patria adoptiva, a donde están enraizadas mis más profundas e inolvidables realidades, y donde me he realizado como actor, como ser humano, como padre, como abuelo. Y aquí pude, como hijo, desde esta tierra maravillosa, que me abrió de par en par sus puertas, pude, a más de 10.000 kilómetros de distancia, ayudar, gracias a mi trabajo, a que mis padres dejaran este mundo de la manera más alivianada, bien cuidados. Todo esto para mí significa un gracias, México. Una gratitud hasta que Dios me preste la vida a este México querido que me ha permitido realizarme y estar con ustedes, como hoy, para contarles parte de mi historia. Que Dios los bendiga a todos.